Así es, Dani Pau, como ustedes bien decían, nos encontramos ahora en este momento en Alem 75, me están peluqueando. Che, Nahuel, ¿te cortaste el pelo? No, me creció la cabeza. Auspicia este momento, peluquería tu estilo. Aquí, como decíamos, en Alem 75, me están haciendo un look nuevo, me están modificando el estilo y estamos con, como decíamos, Gustavo Coria, que, bueno, nos presenta, se viene un evento el día 10 de diciembre, que, bueno, primero te vamos a presentar. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Nahuel? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, y ahora que venimos a la pelu, mejor todavía. Bueno, contame cómo, bueno, primero que nada, nace esta iniciativa. ¿Cuál fue el puntapié inicial para, bueno, ayudar a la gente que realmente no puede regalarle algo a su niño el día de Navidad? Bueno, esta iniciativa surgió en una reunión familiar con mi viejo, en la cual, o sea, el hecho es dar un poquito lo que Dios te da, brindarle un poquito a los niños. Más de todo, o sea, obtener una sonrisa linda de los chicos, que hoy en día no tienen las posibilidades de los padres de darle un juguete o algo, y hacer algo bueno por cada uno. Yo creo que entre todos podemos dar un poquito más. Esta iniciativa surge no este año, sino que el año pasado ya lo estuvieron haciendo. En algún momento han llegado a recaudar, me decías, 200 juguetes el año pasado. Sí, el segundo año consecutivo que se hace, y el año pasado nos fue muy lindo. La gente muy solidaria de Río Cuarto, y bueno, participó mucha gente. Estuvo muy lindo el evento. Bueno, en este año, bueno, en vísperas de la Navidad, la idea es romper ese récord, romper la marca de los 200 juguetes. Sí, esperamos que se nos vaya bastante bien, mejor que el año pasado. Mucha expectativa, y bueno, hay peluqueros invitados, y bueno, vamos a tratar de ver si podemos realizar una sonrisa más. Yo creo que entre todos podemos hacer algo lindo. ¿Dónde es que se va a realizar esta, bueno, recaudación de juguetes? En el centro jubilado de Barrio Alverde, ubicado en la calle Leandro Alén, 93. ¿Acá enfrente? Enfrente. ¿Acá enfrente? Enfrente, Pásito. Bueno, genial, van a estar realizando, señoras y señores, como decíamos, un corte, un corte como el que me están haciendo ahora en este momento, fijate el corte. Nahuel, pero vos llevaste juguete, conseguiste juguete de parte de Puntala M, ¿llevaste juguete o no? Vos sabés que eso nos va a quedar pendiente, lo vamos a tener que hacer el próximo 10, porque como decíamos y hablamos recién con Gustavo, no comienza hoy, y no íbamos a traer un juguete si todavía no comenzaba. La idea es, bueno, que pueda trabajar normalmente de acá al 10, Gustavo, y recién el 10 se pueda recaudar los juguetes que estamos necesitando. O sea que este corte se paga, lo paga Nahuel de su bolsillo o lo paga la producción de Puntala M. Claro, este corte lo vamos a pagar. Claro, es con costo. Este corte lo paga Puntala M. Ah, perfecto, perfecto. Vamos preparando acá los billetes. Bueno, vamos a recordar entonces la fecha, próximo 10, me dijiste, el lunes que viene. El lunes que viene, el 10 de diciembre. Están todos invitados y, bueno, les recordamos a la gente que es real una sonrisa a los niños. Y hacer algo que, bueno, no es fácil que se acerque Navidad y uno no pueda, bueno, hacer el obsequio. O cuántos niños estarán esperando el obsequio abajo del arbolito y cuántos lo podrán tener y cuántos no. La idea es que, bueno, podamos dibujarle una sonrisa a los niños en la próxima Navidad recaudando aquí en el centro de jubilados del barrio Alverdi. En Alem 90, ¿me habías dicho? 93. 93. Así que, bueno, nosotros nos vamos con esta imagen. Me está cortando el pelo Gustavo Coria en esta linda mañana. Me está peluqueando. Así que, bueno, desde acá nos vamos. Esperamos a todos el día 10 de diciembre, ya el próximo lunes. Te hago una pregunta, porque, ¿por qué los peluqueros no trabajan el lunes? Hay una ley, hay algo que avala que los peluqueros no trabajan el lunes, porque esto viene de antaño. ¿Por qué es así esto? Porque se trabajaba antes hasta el día domingo. Y ahora el peluquero hoy en día se toma el día de lunes para descansar un poquito. Ya que trabajamos tanto de martes a sábado, y los sábados son bastante pesaditos. Los sábados, en víspera de que la gente sale de noche, por ahí se vienen a hacer estos cortes, que son cortes nuevos. Este es un degradé común. Un degradé. Genial. Genial. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Gracias por el corte. Y gracias por formar parte de esta sociedad que, bueno, necesita más gente como ustedes, más gente como vos. Así que, bueno, recalcar el agradecimiento. Y, bueno, gracias por el corte también. Bueno, Abuel, ¿y por qué? Gracias a vos. Bueno, señoras y señores, nos vamos así entonces, en este móvil donde hoy me peluquearon, señoras y señores. Muy bien. Te queda hermoso, Abuel, ¿eh? Bien ahí, Gustavo, con esa tijera ahí profesional, se nota. Y atención, porque seguramente necesitará ayuda, Gustavo, porque el próximo 10, claro.